Hola, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a este unboxing de esta película, Whiskey Ralph, que incluye dos discos. El primero es el Blue Ray, y el segundo es el deber de la película. Aquí tenemos a Ralph Vanell López, las princesas y otros personajes. La, la espina. Aquí tenemos a Ralph, con una flecha del ratón de la computadora, Whiskey Ralph, Disney Blue Ray, Disney DVD abajo. Aquí tenemos la Synopsis, lo que incluye los discos, unas imágenes de la película, los logos y demás. Aquí tenemos a, a Vanell López, Whiskey Ralph, Disney Blue Ray, Disney DVD abajo. Vamos a checarla, del Split Cover. Vamos a, a sacarla, perdón, del Split Cover, para sacarla. Espérenme, unos segundos. Bueno, aquí ya, ya la tenemos, fuera del Split Cover, como ven. Es exactamente lo mismo. La espina también, es exactamente igual. Lo único que cambia, son algunas cosas, que tenemos acá. aquí tenemos. Vamos a abrirla. Pues el plástico, ya estaba, un poco, abierto. Deja, deja de corto, con, el plástico. Bueno, ahí vamos cortando. Aquí ya la tenemos, fuera del plástico. Ay, se, se aplastó un poquito, esto de aquí. Vamos a abrirla, para ver, que contiene. Wow, los discos tienen diseño, esta vez, que extraño, que extraño. En Estados Unidos, son los típicos discos, azul y blanco. El DVD, tenemos con una, imagen de arco iris. El blu-ray, tenemos, a los personas principales. El DVD, vamos a checar, si no está infectado. No. Vamos a checar, el menú del blu-ray, para ver, que nos da, de contenido, a continuación. para ver, Y aquí tenemos, el menú, se ve muy padre, este menú, en la pantalla, de la computadora. Vamos a checar, el material incluido, primero. Vamos a checar las escenas eliminadas, los videos musicales, nomás tenemos estos dos, los videos musicales los tenemos, tanto aquí en el Blu-ray como en el DVD, los ajustes, los idiomas que contienen, son estos nada más, los subtítulos, ya, se me hace que es todo eso, todo, bueno, si les gustó esta película, se la recomiendo bastante a todos los fanáticos de las películas animadas de Disney, bueno, espero les haya gustado, dejen sus likes, comenten, suscríbanse, hasta el próximo video, bye muchachos, nos vemos. Adiós.